Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les traigo mi unboxing de ciclo 3 de Natura. Por acá tengo mi cajita y bueno, pasemos a abrirla. Bueno, por acá tengo un desodorante rolón de hojas de limón y guanábana. De estos me encargaron dos. Por acá tengo la otra cajita. También tengo un desodorante rolón herva 12. Todos son muy buenos, duran un montón y no dejan manchado para nada porque son tipo invisible. Bueno, por acá también tengo uno en crema, un desodorante herva 12 en crema, que este también es invisible. Pero para mí dura un poquito menos el que es en crema que el rolón, pero es igualmente muy bueno. Bueno, por acá tengo una hidratante corporal que vino la cajita aplastada. Kayak Vital, esta nueva fragancia de Kayak. Que es una fragancia, bueno, por acá tengo el perfume también, que me lo encargaron. Vino todo horrible en esta caja. Fíjense, vino acá esta pestañita levantada. Menos mal que no se sale el perfume. La caja está aplastadísima. La del desodorante en crema también aplastada. Un desastre como lo acomodaron. Bueno, esta fragancia es una fragancia floral acuática. Muy muy rica. Una fragancia moderada. A mí me ha gustado, tiene como el recito a limpio. Bueno, tengo por acá un repuesto de jabón líquido cremoso Ucuba. Un repuesto de crema corporal Tucuma. La hidratante corporal Antiseñales. Que tiene una fragancia floral como atracadita. Muy muy rica. Bueno, por acá tengo un alcohol en gel antibacterial para manos. Que había una promoción con los tapabocas. Tanto también vino. Horrible, horrible como llegó todo en la caja. Pero esto es para mí. No sé qué pasó, pero los tapabocas compré de Natura. Que están bárbaros. De verdad son lindos, de tela. Se me perdieron todos. Así que bueno. Ya que estaban a buen precio, encargué dos más. Que nunca están de más. Por acá tengo una pulpa hidratante corporal de Ucuba. Y también una de Tucuma. Así con envase. Una máscara de reconstrucción capilar de la línea Murumuru. Que esta es buenísima para el pelo muy dañado, para el cabello seco. Reconstruye un montón. Así con el pelo decolorado también es muy buena. Bueno, también tengo un repuesto de shampoo revitalización postquímica de la línea Plant. Un body splash de hojas de limón y guanábana. Esta fragancia cítrica como a limonada. Y medio aromática también. Es muy unisex esta fragancia. Y también me encargaron un body splash de lima y flor de la aranjeira. Esta también es una fragancia cítrica, pero más tirando a dulzona. Muy rica, refrescante, bien de veranito. Tengo una caja de jabón en barra de romero y salvia. Bueno, esta dos me encargaron. Dos cajitas de estos. Y una cajita de jabones de frambuesa y pimienta rosa. Por acá tengo una de las franjas de premios, que era esta fragancia Ecos Pitanga Preta. Es una fragancia floral. Muy linda. Encargué bolsitas, que esta vez conseguí en stock, por suerte. Bueno, por acá tengo... Dice base HD fluida. Calculo que acá venían enganchaditas las muestras. Enviaron muestras de bases. De la base HD fluida. Me enviaron... A ver si dice qué tono es. Me enviaron una en el tono 32C. Una en el tono 23F. Y una en el tono 15C. 15C es un tono claro. 23F es un tono medio claro. Y 32C es un tono medio oscuro. Bueno, esas son las que me enviaron. Por acá tengo estos disc covers. Una hojita de control de la caja. Una muestra de 4ml de kayak extremo. Y otra de OMEMDOM. Y por acá... Bueno... No enviaron muestra... No enviaron muestra. Muestra real de Luna Atitude. O Luna Valentía. O como se llame en Brasil. Mandaron... Esta porquería. Perdón. Pero no me gusta esto. Porque no se siente lo mismo. Y quería probarlo. Pero huele muy rico. Así que lo voy a tener que comprar. Huele dulcecito. Y se siente el patchouli. Es muy... Muy estilo de los... De los Luna. Así que bueno. Lo voy a tener que... Lo voy a tener que comprar. Y les voy a hacer reseña de este perfume. Porque los Luna me encantan. Bueno. Y por acá tengo un repuesto de shampoo. Purificante. Liso natural. De Lumina. Y eso es todo. No me quedó más nada en la caja. Espero que les haya gustado el unboxing. Y si les gustó. No olviden darle like. Y suscribirse a mi canal. Chau. Hasta la próxima.